¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí la planina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu camina? Y ese fuego te quiebra con sentimiento, te convierte en fiera Con una mano arriba, sin cura sola, la brilla me levanta No voy a dejar el frumo con un menudo Suo Ner el sol no me deja de tomar ¡Uy sas que l »quero Un sol, no me deja de ayudar, no me falta ya tu me vayas a tus venas ¡Ven que tu no inserted, no me hacemosas Un sol, no me deja de ayudar, no me falta ya tu me vayas a tus venas Oye, 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 oye Epéquembran, tu run, vamos, redesign Futuro boy, oye, olle, oyey, oye Sex apple foi, dale a Funko Futuro boy, oye, oye Nesta mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza cúruro No me canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, sin cura sola La media verdad, danza tu duro No me canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tu duro Va a danzar en una locura, más de nada y a mi lado Y te vas a quedar de lado, que te voy a decir todo Va a danzar en una locura, más de nada y a mi lado Y te vas a quedar de lado, que te vas a quedar de lado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oye, 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 oye Seis amores, no doy la vainpa danza Oye, 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 oye El orfano tú En tu marido, sin tu la sola Alme de la verdad, canso tu el culo No tengo ansiado, no tengo ansiado Que te esponja, no te causas Canso tu culo, la mano arriba Cintura sola, la media verdad Canso tu culo, la vegancia ahora Que tu solo empieza, por en la cabeza Canso tu culo, el orfano El orfano tú